puto se va más de mierda no a tío se va a cancelar porque no le da a mí que me gane ya porfa que es que va a comer el culo tío no vamos a cambiar eso y el puto habría jugado más que yo tío que justo es esto que no tienen que el cerebro tan solo por la primera mierda y parece que por lo menos como algo y la mitad A ver, voy a colar la ulti a este lipollo A ver, como terremonte vamos Raúl, sabes que si tienes el modo spartos que puedes hacer como un resecto de combo, no? Ah, si Si le pegas un combo, le haces eso y le vuelvas a pegar Si, me la voltearé igual que o la crack Venga La verdad es que se nota que esta jugando, eh? Si, si Cuita los botones hasta animadas que estas ayudando, sabes? No empezando No No No, vale, como le remonte con la 18 A ver esto, ¿coe? Si Si Que es que se me va a dar con eso, tío Ojo, tengo encontrado uno No, tengo que tomar 8 No, se ha pirao, tío cojones viejo contra mí la coña la progestión No tengo que tener un mensaje de... No, que no soy yo. Venga, yo tengo no. Joder, esa mierda, tío. ¿Cómo se pone el modo despertar? Del... R1 y R2. Yo lo he utilizado, pero no lo he utilizado. Casi le gano con un personaje, tío. A mí solamente me ha matado uno. A mí es que si me va mal, tío. Vale, voy a cambiar esto, tío. Es muy gracia. ¿Se pone amarilla o arriba, tío? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo se le ha liado! ¿Qué? ¡Se hace intangible! ¡Venga ya, hombre! ¡Se hace intangible! ¡Qué estafa! ¡Hala, qué estafa! ¡Venga ya, no ya, no! ¡Venga ya, no ya, no ya! ¡Que ha cargado todo! ¿Se ha cambiado el personaje? ¡Un poquito para probar otro! ¿Quién está, Kappa? Voy a poner Freezer El Freezer de apoyo, buenísimo Boa, no me preocupes Porque como detalles me metes el combo aéreo Es algo buenísimo Yo lo tengo porca Está poniendo el GOO Y el TRL Me moló un pollo Yo es que juego con la 18 Venga, Goku Hostias, vaya aliada Ala, que remontada, tú Venga, hasta luego, me voy Venga, hasta luego Me la voy a poner de principal Hostias, vaya aliada Ala, ala Ahí, la 18 Y aquí, a Goku Aquí